Toma una fotografía, escribe en redes sociales cómo vamos en este espacio y cuál es la casilla y utiliza el hashtag tusvotoscuentan, muy importante, hashtag tusvotoscuentan. Ahora, también queremos decirte algo muy importante, queremos vernos, porque en zona metropolitana de Guadalajara no tenemos duda, eso sí, arrasamos, nos fue increíble. Tenemos la certeza de que somos la fuerza de oposición más importante de este espacio y por eso les queremos invitar a vernos, a que nos veamos ahorita dentro de una hora, que nos veamos a las once y media de la noche, que nos veamos aquí en la fábrica de chocolates, en privada Andrés Terán, número 33, que es donde está ubicada nuestra casa de campaña. Nos vamos a ver, está muy cerca del cruce de avenida Chapultepec y avenida México. Les invitamos a que se den una vuelta, les invitamos a que vengan para acá a apapacharnos y a sentir la fuerza de lo que hemos hecho, porque con ustedes... ¡Seremos un hósped! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Nos vemos en una hora!